Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana De Marruecos es el hachi y ella es sudamericana Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a venir toda la poli pa' sacarnos tamo lovin' Fumeteo, gin and tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, la, 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 la Va a romper la discoteca, la, 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 la Va a romper la discoteca, la, la, la Contra la puerta y se ha robado el show Me vuelve loco bailando el dembow No es de las calles, but baby, you know Siempre estoy high y ella está en low Vamos pa' encima cambiándote el clima Tu ojito aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo, traje vitamina Mmm, como me mira Super picante como de Argentina Cara de modelo, cuerpo de asesina, divina Tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a venir toda la coni, pa' sacar nota Molo de impumente, oggi no en tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca DJ Snake A WP Va a romper la dicoteca 哦 哦 哦 Gracias por ver el video.